Entre los diferentes ámbitos sociales que se encuentran en etapa de reconfiguración a partir de la pandemia de COVID-19, las elecciones intermedias del 2021 forman parte de los pendientes. A la fecha, todavía no hay certeza en lo federal ni en lo estatal de cuáles serán las nuevas medidas para proteger el derecho al voto en condiciones de seguridad sanitaria. En un conversatorio en línea, Guillermo Alcaraz Cruz, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, consideró como una alternativa el uso de la urna electrónica debido a la agilidad que ofrece de votar y de compilar los resultados. Sin embargo, todavía no hay definiciones al respecto. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, tratar de encontrar un cauce que a partir de una nueva normalidad, porque también coincido en la idea de que en junio del año que viene no vamos a tener resuelto este tema de los contagios, ya sea dentro del marco de una pandemia o dentro del marco de una nueva normalidad y tenemos que crear alternativas. Si no se da la alternativa electrónica, que es la opción óptima, bueno, tendríamos que buscar algunas que tengan que ver con el cuidado a través de las medidas que nos han recomendado las autoridades, hacerlas obligatorias y guardar distancias y cumplir con todas estas tareas. Desconozco hasta ahora qué sigue. Por su parte, la politóloga María Marvan Laborde expresó su preocupación de que bajo el argumento de proteger la salud se suspendan o incluso lleguen a cancelarse los procesos electorales del 2021, pues considera se vulneraría el derecho a los ciudadanos de elegir a sus representantes. Se pueden suspender o posponer las cosas, lo que no se pueden son cancelar y creo que no vamos a lograr nada posponiéndolas. Lo digo con toda honestidad, porque lo que tendríamos que estar pensando es que en 2021 tenemos que repensar cómo se van a hacer las elecciones, pero que se tienen que hacer las elecciones. Es decir, el primero de septiembre de 21 salen los diputados. Hagamos lo que hagamos, salen los diputados que están. No nos podemos quedar sin Congreso. El primero de enero de 21 salen los diputados de Coahuila. No se puede quedar sin Congreso porque eso se llama desaparición de poderes. Ese es el nivel de lo que estamos enfrentando. Los ponentes recordaron que jurídicamente no hay impedimento para implementar un sistema de elección popular a partir de urnas electrónicas. Sin embargo, esto debe ser socializado y evaluado por el Instituto Nacional Electoral.